Parceros, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien Y el día de hoy vamos a probar desde el delantero más barato hasta el delantero más costoso de todo el FIFA Mobile Es una nueva idea, lo podemos seguir haciendo con diferentes posiciones Si apoyan bastante, si veo más de 2000 likes, lo podemos seguir haciendo Así que la dinámica funcionará de la siguiente manera Vamos a comenzar fichando el delantero más barato de todo el juego, que cuesta como 1000 monedas Lo vamos a probar y cada vez que hagamos gol con el delantero vamos a desbloquear el siguiente nivel El primer nivel, como ya les dije, es el delantero de 1000 monedas El segundo nivel es un delantero de 1 millón de monedas El tercer nivel es un delantero de 10 millones de monedas Cuarto nivel es un delantero de 100 millones de monedas Y quinto y último nivel es un delantero como de 400 millones de monedas Así que es una locura lo que haremos el día de hoy Vamos entonces a comenzar El primer delantero que estaremos probando entonces en este video va a ser el delantero de 1000 monedas Es un delantero baratísimo, creo que es el delantero más barato de todo el juego Estuve buscando bastante tiempo en el mercado y el delantero más barato que encontré fue este jugador bronce Que cuesta 1480 monedas Por acá lo tenemos Y vamos entonces a pasar a meterlo a la plantilla Vamos a ver los números de este delantero nivel 1, nivel 0 Que tenemos por acá Miren lo que tenemos por acá Esta carta 54 de GRL Con el refuerzo y habilidad 15 Y el primer delantero del video será este señor 3 de pierna mala Y 2 estrellas de filigrana Se va a complicar el primer nivel Para poder desbloquear el siguiente delantero 64 de ritmo 65 de tiros Y 59 de regates Para esta primera carta Que al menos tiene algo bueno Y es que tiene alto en ataque Y mide 1 metro 91 Esas dos cosas yo las veo bien Este es el primer delantero entonces del video Y vamos a ver si logramos marcar un gol con esta carta Ya tenemos por acá entonces nuestro primer rival Nos toca contra Real Madrid Y vamos a ver entonces como nos va con esta carta Que vale mil monedas Es el delantero más barato de todo el juego Vamos a ver que logra hacer esta carta en la cancha Por acá nuestro rival con la equipación clásica del Madrid Y va con una delantera un poco extraña Va con una delantera también muy rara No sé si se lo alcanzaron a ver Y nosotros pues con la delantera más cheta del juego Con este tridente vamos a golear a todos los rivales Díaz, Díaz que se va, Díaz que se va Díaz que busca nuestro delantero Díaz que busca nuestro delantero Claro que sí, qué bonita jugada Mira esta Ay, 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 ¿a dónde ibas? Ay, 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 ¿a dónde ibas? Qué buena jugada que le hicimos con este delantero Pero bueno, no terminó en gol Nuestro delantero estrella El delantero más barato de todo el juego Miren lo que hace Es el mejor de todos Miren Tiago Tiago que toca por aquí Tiago que toca por allá Abrimos Vamos a ir a tratar de tocar bastante Hasta que lo veamos solito para que defina Tenemos que hacer toda la jugada Para que él solamente tenga que entrar a definir A ver A ver Ay, 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 qué bonita Qué bonita, qué bonita Ay, la tapa al portero Y casi ponemos nuestro primer gol Pero Nos queda Nos queda, nos queda, nos queda Sí, 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 sí Va, 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 va Vamos, 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 vamos Ey, métete al área Por favor Métete al área Que te necesitamos arriba Desde acá no vas a hacer un gol nunca en la vida Patea Ah, es que Tiene como dos de pierna mala Pateamos y se va por fuera Cuidado Dos minutos Dos minutos Cualquier cosa puede pasar Cualquier cosa puede pasar Nos vamos Nos vamos Nos vamos Lo siento por esto Lo siento por esto Pero hay que hacerlo Lo siento por esto Pero había que aspirar ese centro Ahí estaba solo Lo logramos en el minuto 92 Vemos a nuestro delantero estrella solo Le tiramos el centro Disculpen por ese centro Pero había que hacerlo Era la última del partido Y nuestro delantero Tenía que hacer gol Ganamos entonces El partido Uno a cero Con gol De nuestro delantero Que cuesta mil monedas Ya vimos entonces Lo que fue capaz de hacer Este delantero En su primer partido Hizo gol El delantero más barato De todo el juego Y desbloqueamos El segundo nivel Que es un delantero De un millón de monedas Ya lo tenemos por acá Fichado Es un delantero Muy top Que en su momento Fue muy top Y se trata Del señor Sadio Mane Un millón de monedas Cuesta este delantero Vamos a ver Que podemos hacer Con esta carta A estas alturas De la temporada 93 de JRL Y aparte de eso Viene bien Para el full Liverpool Ya no está en el Liverpool Pero lo vamos a Esta carta Si estaba en el Liverpool Y va a quedar muy bien Miren Comparado con este delantero Que acabamos de probar Pasamos de un delantero De mil monedas A un delantero De un millón de monedas Obviamente la diferencia Es enorme Le gana En absolutamente todo Vamos a meterlo por acá Así quedaría En la plantilla Y vamos a ver Las estadísticas De este delantero Que tiene 5 de pierna mala Toda la barra de resistencia Y 4 estrellas De filigranas Yo creo que este delantero Para los que están empezando Solo por un millón de monedas Es de las mejores opciones Vamos entonces a ver Cuántos goles Hace Sadio Mane En su debut Rival Nos toca contra el señor Quisco Rival duro Rival complicado En cuanto a números Se ve que tiene muy buen equipo Y nosotros vamos ahora Con el delantero De un millón de monedas Si hacemos gol Con esta carta Desbloqueamos El delantero De 10 millones De monedas Ya vieron el equipo Que tiene el rival Y ya vieron entonces El equipo que llevamos nosotros Vamos a ver Cuántos goles Logra hacer Mane Recibe Salah Salah para Mane Mane cuántos que se va Mane cuántos que se va Mane que la devuelve allá Artur para Salah Y Salah que se la tiene que dar a Mane Salah que se la tiene que dar a Mane Pero que hiciste Salah Lo tenías a un metro Y le tiras un pase bombeado No Increíble lo que hacen estos jugadores A un metro lo tenías Salah Y le tiras un pase bombeado Que no sirve de nada O que le queda a Mane En el último minuto O que le queda a Mane En el último minuto Y se va Y se va Y se va Y se va Artur 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 Mane 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 Adentro en el 87 Buenísima Ya habíamos tenido varias opciones Artur le tira una asistencia Impecable Y Mane De primera Vamos a ver repetición Miren ahí Bueno controla Y con pierna derecha Buenísima adentro Ganamos el partido El minuto 87 Que está pasando Que estamos ganando Todos los partidos Al último minuto Ya vimos entonces El delantero de mil monedas Marcó El delantero de un millón de monedas Marcó Y hemos desbloqueado El delantero de 10 millones de monedas Vamos a ver entonces De cual jugador Estamos hablando De 10 millones Tenemos por acá Estos dos jugadores La primera opción es Diogo Jota O la segunda opción Es Leo Messi Dos delanterazos Por 10 millones de monedas Yo creería que la mejor opción Entre estos dos Es Messi La verdad Pero a Messi Ya lo he probado En varios videos Lo he probado como en 2 o 3 videos Así que El delantero que vamos a utilizar Hoy Para los 10 millones de monedas Es Diogo Jota Aprovechando pues Que ya lo tengo por acá De mi equipo titular Y este será entonces El delantero de 10 millones Si hacemos gol Con esta carta Desbloquearíamos El delantero De 100 millones De monedas Estos son entonces Los números de Diogo Un jugadorazo Igualmente Es un delanterazo Por acá ustedes lo pueden ver Está casi que al máximo Y vamos entonces A marcar con esta carta Ya tenemos entonces Por acá Rival Nosotras contra Benjamín Yo diría que ya Con estos delanteros Se nos tiene que hacer Mucho más fácil Con el delantero de mil Nos costó mucho Con Mané Nos costó un poquito Yo creo que con este Diogo ya no nos tiene que costar Porque es un delantero top Un delantero top Por acá tenemos entonces Nuestro equipo Y nos va contra El señor Benjamín Que tiene a Messi Bueno Nos vamos a enfrentar Contra Messi Que también vale 10 millones de monedas Vamos entonces A marcar con esta carta Para desbloquear El delantero de 100 millones Hace para Diogo Diogo que se va Diogo que se va Si 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 Pateamos Pateamos No 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 Era buena la jugada Pero se la teníamos que dar a Diogo Para que definiera Vamos perdiendo 1 a 0 El rival nos hizo el gol en el primer tiempo Lo vamos acá para Salah Salah para Diogo Diogo que se va Diogo que se va Diogo que se va Y esto es gol Esto es gol Esto es gol Esto es gol Ay el portero la tapa Era buena Era buena Era buena A ver Donde está Diogo Creo que es este Por acá Si 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 Creo que es este Creo que es este Diogo Patea Otra vez el portero Bueno El portero está tapando todo Cambio de frente Perfecto Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Diogo 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 Y viene Pim pam Y la manda a guardar En el minuto 89 Nos hace entonces Empatar el partido Hemos desbloqueado entonces El delantero de 100 millones de monedas Ya lo hicimos con el de 1000 Ya con el de 1 millón Ya con el de 10 millones Y vamos entonces Por el delantero de 100 millones de monedas Vamos entonces Con el delantero de 100 millones de monedas Para este caso No hay un delantero que valga Exactamente 100 millones Hay unos que valen 70 Otros 80 Otros ya valen 170 Pero tenemos una carta Que ha rondeado Más o menos ese precio En estos días Y se trata del señor Cristiano Ronaldo Que lo tenemos por acá En este mercado Que esta región Esta cuenta es del norte Está en 70 millones de monedas Pero en el mercado de la TAM Esta carta cuesta como 85 Bueno Más o menos ha estado En el rango de los 100 millones Así que es la carta Que tenemos el día de hoy Nos encontramos por acá En la cuenta de Nando Darles las gracias como siempre Y será entonces El jugador delantero De los 100 millones de monedas Miren lo que es Esta bestialidad 5 de pierna mala Excelente resistencia 5 estrellas de filigranas Ya lo habíamos probado En videos anteriores Y es una bestialidad 141 de ritmo 159 de tiros Y 150 de regates Vamos entonces A marcar un gol Con este jugadorazo Para desbloquear El delantero De los 500 millones de monedas Ya tenemos por acá Rival Para probar esta carta Este delantero De los 100 millones de monedas Y vamos a dejar El equipo que tiene el rival Creo que tiene un equipazo Nosotros vamos Con la equipación amarilla Por acá Estás Estás El equipo que tiene Nando Que nos prestó Y nos toca contra Jack Attack 123 O con este equipo Que es peligroso Y vamos a marcar entonces Con Cristiano Ronaldo Cuidado 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 Vamos a buscar al bicho arriba Claro que sí Claro que sí Claro que sí Ah fuera de lugar Fuera de lugar Fuera de lugar Igualmente la votó Estaba en fuera de lugar Cristiano Ronaldo Sí por poquito Por poquito Y nos pitan el fuera de lugar Entonces Becker pase para Cristiano Va 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 Cristiano Va Cristiano Va Cristiano Va Cristiano Que golazo Que golazo En el minuto 69 Buenísima Cristiano Ronaldo Ha hecho su gol Ahí lo tenemos El sub En el minuto 70 Que golazo Como tiramos Ahí el arcoiris Y como se tiró Como esa chalaca Esa volea Miren ahí Arcoiris Y miren como se tira Guau que golazo Que golazo El comandante Y hemos desbloqueado El siguiente delantero Lo logramos Con el delantero De 100 millones Una cartaza Es Cristiano Ronaldo Ya la habíamos probado Varias veces Es un delanterazo Y hemos desbloqueado El delantero De 500 millones De monedas Vamos a ver entonces Cuál es el jugador Del que estamos hablando Vamos entonces Con el delantero Más costoso Inclusive creo que es El jugador más caro De todo el FIFA Mobile Ya desbloqueamos Ya vemos El delantero De 100 millones Ahora venimos Con una carta Que cuesta casi 500 millones De monedas Es una locura Así que Vamos con ese jugador Nos encontramos En la cuenta De Richard Darle las gracias Que nos prestó Para probar este delantero Porque si no Yo nunca en la vida Hubiera tenido esas monedas Para ficharlo Y lo tenemos Por acá Se trata La carta del señor Van Basten Que en estos momentos Cuesta 470 millones De monedas Casi 500 millones De monedas Y vamos entonces A pasar A meterlo por acá Para probar Esta última carta Del video de hoy Que es la mejor De todas La mejor De todas Valió la pena Quedarse hasta el final Porque miren Lo que es Este delantero 5 de pierna mala Toda la barra De resistencia 4 estrellas De filigranas 139 de ritmo 168 de tiros Y 151 de regates Tiene casi 170 en los tiros Este delantero Centro Que habría que mejorar Un poquito De refuerzo y habilidad Pero es que Es una locura Lo que cuesta Y los números Que tiene Son impresionantes Miren la potencia De tiro 182 de potencia De tiro Este delantero Le revienta Las manos A cualquier portero Alto en ataque 1 metro 88 Hace la ruleta Y tiene 3 rasgos especiales Última carta Entonces del video De hoy El mejor De todo el juego El mejor jugador El más costoso Y vamos a Ir directamente Al partido Ya tenemos Entonces por acá Rival Nos toca contra Mía Yo creo que Con este delantero Tenemos que hacer Gol rápido No nos puede costar Ya vieron que Con algunos delanteros Nos costó Bastante Con los primeros Yo creo que Ya con este delantero Tenemos que marcar Al instante Miren el equipazo Que es esto Y miren el equipo Que tiene por acá El rival 119 Mejerele Tiene por ahí A Messi La mayoría De rivales En estos momentos Tienen a Messi Porque es una carta Baratísima Y súper buena Y vamos entonces A marcar Con esta figura Recibimos acá Con Gullit Gullit para Carrasco Carrasco para Van Basten Van Basten que va Van Basten que va Van Basten que va 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 desde afuera del área Con pierna izquierda Y adentro Buenísima Por fin Teníamos que hacer el gol Con esta carta Nos demoramos un poquito Pero lo hicimos En el minuto 71 Buenísima Miren el tío Que tiene esta carta Desde donde pateamos Miren donde la manda a guardar Oh que buena Que buena Como la cambia de palo Y nada que hacer Para el portero Hemos cumplido Con el reto Del día de hoy A ver Será que hacemos El doblete Van Basten Será que hacemos El doblete Será que hacemos El doblete Ay casi 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 Pero creo que lo vamos a hacer Creo que lo vamos a hacer Creo que lo vamos a hacer acá Si 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 Que fácil Que fácil Que bonito Que bonito El rival que nos hizo El empate con un centro Nos tiró un centro Y nos hizo El segundo gol Y nosotros Acabamos de empatar Con doblete Van Basten Miren que calidad Miren que calidad Lo que es este icono Prime Es increíble Lo que juega esta carta Y así terminaremos Entonces el video De hoy Probando desde el delantero Más barato Hasta el delantero Más costoso De todo el juego Espero que lo apoyen Bastante De verdad Me moré bastante Grabando todos estos partidos Probando todas estas cartas Así que espero que les haya gustado Muchísimo Si quieren con diferentes posiciones Déjenmelo en los comentarios Con que posiciones les gustaría Que continuáramos Con esta nueva idea Muchísimas gracias Parceros Yo me despido Y nos vemos En la próxima Chau Chau